Y hoy nuestro público se ha apuntado al gym para poder dar este fortísimo aplauso a nuestro invitado, Manel Navarro, de Mostrado de Servicio. ¿Qué tal, Manel? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. La verdad, muy contento de estar aquí. Bueno, look renovado. Estamos acostumbrados a verte con una melena más larga y de repente... ¿Y qué? ¿Qué tal? ¿En invierno cortas el pelo? Luego pasas, pelete, ¿eh? A ver, ya llevo un año sin el pelo largo y la verdad que yo estoy muy, muy, muy contento. ¿Sí? Muy contento. ¿Pero tiras más ahora de gorro y de bufanda? Tiro más de gorro y de bufanda, sí, sí, sí. Claro, es que si no, claro, al final, esto es tu bufanda natural. Yo me lo dejo largo en invierno a posta porque no tengo muchos abrigos. Ni mucho dinero para comprarlo de invierno. Lo que pasa es que a ti te queda... Tú pareces un tejón con el pelo así. Vas un poco tarde para dejártelo largo para invierno. Es verdad. No, porque yo bebo mucha leche. Ah, ¿y eso? No sé si decirte que desarrolles esta respuesta que acabas de dar, Sergio, ¿ves? No. No lo hago. No, ¿verdad? Vale, muy bien. Pues pinganillo te ha pedido el abogado que no, ¿no? Perfecto. Pues vamos a lo siguiente, que es Manel, claro que sí. Porque estás aquí presentando tu single Mi mejor despedida, que además tiene un videoclip. Y si te parece, vamos a poner un trocito para que lo disfrute el personal. Que todo te irá bien Y que verás París Con alguien que no sé Guardo cada cicatriz Debajo de la piel Hablándome de ti Puede que el tiempo ya no esté a mi lado Puede que ya navegues otro marco Aquí estamos escuchando la canción Que rompe pistas no es, está claro Va bajonera La cosa es de... Claro, ¿de qué va, Manel? Pues bueno, fue un par de años jodidos Han sido en plan rollo relaciones y tal No, ¿en serio, tío? Pues no se saca esa conclusión con esta canción No se nota, ¿eh? No se nota No, tío No se nota Y nada, pues salió este tema de ahí, de lo más dentro Algo bueno tenía que salir, ¿no? Cuando te pasan cosas malas Pero ¿cómo puede ser un par de años jodidos de relación? ¿Lo has dejado dos años seguidos? No, no, no Un par de años jodidos Y luego se sumó todo la ruptura y todo lo demás Ya venía la cosa un poco... Sí, ya venía la cosa turbia y ya acabó de joderse Es que las cosas se juntan mucho, ¿eh? En plan, las cosas malas de repente... Te pasan de golpes Te pasan todas de golpes Hombre, sí, mira esta mesa Te tengo todo lo malo aquí al lado Oye, esa canción habla de una despedida Y tú eres de despedirte, por ejemplo, cuando estás en una fiesta ¿Eres de estos que hace bomba de humo o tú no te vas sin despedirte? Depende de mi estado de alcohol en el cuerpo Ah, amigo O sea, si estás ya... Pero, ¿cuándo te vas con bomba de humo? ¿Cuando estás demasiado o cuando la fuego? Cuando está la ambulancia afuera, avís Me voy a ir Lo llamo bomba de humo Me avisan y salgo Bomba de sambur Oye, pusiste en un tuit que decías que estabas leyendo los comentarios de tus fans Del videoclip ¿Hay algún comentario con el que te quedes? ¿Algo que te haya gustado particularmente? O alguien que haya dicho Madre mía, pero esto... ¿Cómo has sacado esta conclusión loca? Bueno, de los comentarios que más me gustan Es gente que se quedó con todo lo que pasó hace tres años Que de verdad he escuchado lo que hago Porque a mí esto sí que es verdad que es lo que me define 100% Y comentarios de gente que me daba mucho hate Como medio disculpándose y diciendo Hostia, no sabía que cantabas así, que hacías estas cosas Bueno, que la gente se quedó solamente con la faceta que se mostró en Eurovisión en su momento Y de repente tú estás enseñando ahora algo que te sale del alma Y que te sale del corazón Y que de hecho es un dúo con Funambulista Que lo estábamos viendo ¿Qué tal currar con él? Increíble Yo para mí siempre he sido un ídolo Yo estoy deseando que alguien llegue a una vez y diga Mira, un puto infierno, como lo trae a este rajo Si hubiera sido así lo diría Pero la verdad que ha sido todo un placer Yo lo admiraba desde hace muchísimos años A una canción suya me ayudó mucho durante estos dos años La de Ya verás Que me parece un temazo Y cuando salió todo Casi me pongo a llorar y todo de la emoción Pues para mí significa muchísimo Claro, ¿cómo surge esta colaboración? ¿Fue por Whatsapp, un DM de Instagram? ¿De repente coincides en una fiesta y antes de hacer la bomba pasa esto? Pues el tema lo escribí yo, es todo mío Y de repente un día me llama mi manager Diciendo que le había escuchado funambulista Que le había gustado Y que quería sumarse al tema Y yo, hostia, pues adelante Obviamente Tú decías, ¿es un funambulista o él funambulista? Pues que si es un funambulista De repente, ¿no? Un señor que camina por un cable de acero Que quiere pasar por tu videoclip por ahí atrás Yo diría que sí, igualmente Porque la verdad Estaría bien también en el videoclip La verdad Puedes poner tú el cable, porfa Oye, en 2020 sacas ya el álbum completo Y esta es una de las canciones que está dentro ¿Nos puedes adelantar algo más? Bueno, vienen más colaboraciones En el disco Ah, guay La siguiente ya hemos podido dar ahí un poco Es The Girl in the Piano, Belén Aguilera Y también otra chica increíble Que canta brutal Y sí, vamos a intentar que el disco Esté totalmente lleno de colaboraciones Que sea un disco de colaboraciones Y bueno, es un disco que va de esto Habla de los dos años pasados De, bueno, pues de todo De la gente que está y no está De relaciones Un poquito de todo Desde diferentes puntos de vista Oye, la pregunta es obligada Porque tú fuiste candidato a Eurovisión Pasaste por la experiencia ¿Has hablado con Blas Canto? Que es el que nos toca este año He hablado poquito Poquito, la verdad Pero bueno, yo considero que Blas Canto Es una persona que no necesita Ningún tipo de consejo Él es de las cosas más profesionales Que conozco Aparte de que tiene un chorro de voz increíble Así que habrá que esperar al tema Pero yo creo que Blas Canto este año Lo va a abordar, sí Pero si tuvieras que decirle algo En plan, tío, yo he estado ahí Y lo que más importa es Yo qué sé, apagar el Twitter Pues sinceramente Lo que más importa es descansar Que a veces no te dejan Tanto tiempo entre entrevistas Que llegas reventado, ¿no? Cuando llega la hora de la verdad Claro, llegas a las dos de la mañana Al hotel A las ocho estás en pie Para, tienes el ensayo Al final lo más importante Es descansar Ese es mi consejo Se lo di a Miki también El año que fue Todo el mundo le digo ¿Dónde es Eurovisión este año? En Rotterdam En Rotterdam, miren Claro, es que en Rotterdam Además se puede descansar bien Hombre, si te ponen En una ciudad de Farra Claro Pero si te ponen Soria Tú en Soria puedes descansar Claro, Eurovisión Magalú Se te va a complicar La ciudad de Soria Eurovisión en Soria El problema es de la organización Que está poniendo ciudades muy jartas Demasiado farritas Ojalá hay que relajar un poquito A una ciudad sin wifi a lo mejor Claro, exacto Claro Una zona alejada Un monasterio Que sea un filtro cultural Eurovisión especial Monasterio de Silos Oye, hablemos de tu gira, Manel Y que eso sí que es importante Porque tienes bolos en Madrid Y en Barcelona En abril de 2020 O sea que Todavía queda un poquito Todavía queda Sí, ya lo hemos hecho a propósito De ponerlos tardecitos Ajá De forma que antes De que llegue el concierto Tendremos como Tres, cuatro singles En la calle Estupendo Claro, para que la gente Ya se las pueda cantar bien Y las tenga fresquitas Claro, si no Ahora saco un bolo Y canto todo lo de antes Y solo tengo un tema nuevo O sea, sería repetitivo ¿Hay alguna canción así Bailonga o son un poco Bailonga Bailonga, bailonga no Porque no soy mucho De bailonga Pero a lo mejor Ahí un poco más animada Eso sí O sea, a lo mejor No bailar ahí Una bachata loca Pero coger una almohada Sí Y bailar con la almohada Así en plan Claro, de eso sí De eso sí hay, ¿no? Te visualizo perfectamente Haciendo esto en Nochevieja Así A las doce y dos Sergio Pesos Abrazado Con una almohada Almohada de nada Hasta el 2021 Hay que empezar bien el año El amor de mi vida Y hay alguna sorpresa En la gira ¿Puedes contarnos alguna cosa? Por ejemplo ¿Alguna de las colaboraciones Vendrá a los directos? ¿Ya te ha prometido Que se va a asomar por allí? Sí, sí, sí Van a venir O sea, no vas a estar solito Va a haber mucha gente Seguramente va a haber Va a haber bastante gente Sobre todo en el de Madrid Va a haber bastante gente Oye, y el 1 de febrero También tienes un showcase Que vas a participar En los eventos De la esquiada de Europa FM Y ahí, ¿qué nos puedes prometer? ¿Vas a actuar en un iglú? ¿Vas a bajarte una Paradera? Lo del iglú sería la hostia Ojo, ojo Pero tú no querías descansar Ya, tía El tío no para, ¿eh? El tío no para Esquiada Mi consejo era en Eurovisión Descansar Ahora no Ahora hay que ir a tope Ojo con actuar en un iglú Porque dicen que si te tiras Un pedo en un iglú No No se va nunca El pedo Porque hay una movida Como la densidad del gas Y el aire súper frío Hace que se quede ahí Y se queda atrapado Muchísimo tiempo Joder, me encantaría Voy a ir en un iglú Para tirarme pedos Y no sentirme nunca solo Con tu almohada escarchada Ahí Hostia, la almohada Está ya fresquita ¿Qué tú dirás, Manuel? Madre mía ¿Sergio Betes es lo peor del programa? No, tenemos a Roy Como colaborador Y de hecho Tuviste una foto con él En la que decía Nos tenemos que juntar A echarle horas a la guitarra Ahí estamos viendo a los dos No te juntes con ese Lo queremos mucho a Roy Le queremos mucho Y también le tenemos aquí dentro Porque nos da miedo Lo que puede hacer en la calle Lo tenemos aquí Para que no delinca ¿Qué tal tu relación con Roy? ¿Cómo te llevas? Bien, muy bien Últimamente no lo veo tanto Por curro Nosotros tampoco También solo cuando quiere él Sí que lo veo bastante Me cae muy bien Y le deseo toda la suerte del mundo Con lo nuevo que va a hacer ahora La va a necesitar ¿Quieres mandarle algún consejo desde aquí? Aunque sea como colaborador del programa A ver si a ti te atiende ¿Qué pasa? No se hace caso Dile que se lea las secciones Porfa ¿Qué? Que se lea las secciones Es que viene aquí Y hace freestyle de sección Sí, hace una sección muy freestyle Lo que le sale de... Sí Hay tres guionistas yendo a terapia Por culpa de Roy Sí, porque como mi trabajo No está viendo la luz nunca Solo se destruye Y es más gracioso Creo que es lo peor Haciendo la sección mal La revienta Oye, lo que lo va a reventar seguro Es esa canción Aca que nos vas a hacer aquí en directo Mi mejor despedida ¿Es así? Mi mejor despedida ¿Te parece si nos despedimos De esta sección con ella? Aquí en directo Me encanta Manel Navarro Con vosotros Mi mejor despedida Sé que todo te irá bien Y que verás París Con alguien que no sé Guardo cada cicatriz Debajo de la piel Hablándome de ti Puede que el tiempo ya no esté a mi lado Puede que ya navegues otro barco Y te veré en otra vida Dibujaré tu silueta A escondidas Y te veré en cada esquina Regalaré Mi mejor despedida Sé que alguien te hará sentir Lo que no pude ver Ni pude predecir Fue la triste luz del mar Arrastrando sin cesar Bien lejos ella de mí Puede que el tiempo ya no esté a mi lado Puede que ya navegues otro barco Y te veré en otra vida Dibujaré tu silueta A escondidas Y te veré en cada esquina Regalaré Mi mejor despedida Y te veré en cada esquina Y te veré en cada esquina Y te veré en cada esquina